Si es un comunista o un anticapitalista, a muchos les interesa más tachar el movimiento que escucharlo. Y no se trata de eso, porque es reformar un sistema económico que no da para más. Hacia finales de los años 70, comienzos de los 80, primó esa idea de que los mercados debieran ser libres, cuanto más libres mejor, con la menor injerencia del Estado posible, y privatizar los servicios, los bienes, fortalecer a las grandes empresas. Y eso generaría crecimiento. Una riqueza que desde arriba, y por goteo o por rebalse, iba a beneficiar al grueso de la sociedad. Y llegar hasta aquí abajo. Y bueno, hoy conocemos los resultados de ese experimento. Ha habido una sustancial reducción de la pobreza, es verdad. Pero la injusticia social con la inequidad ha sido grotesca. A escala global, solo el 5% de la riqueza de aquí arriba, ha llegado al 60% aquí abajo. Que los ricos se hacen más ricos, es verdad. En Chile es peor. Porque el 1% o 180.000 chilenos son dueños de un cuarto de la riqueza de todo el país. El 10% es dueño de dos tercios, son unos dos millones de chilenos, con más de la mitad, con el 65% de la riqueza del país. Y el restante de esa riqueza en Chile, ese módico tercio, es lo que queda para ser repartido entre el 90% de los chilenos. Por eso el grito de vivir en paz. No se trata de una consigna, se trata de un derecho.